He cambiado mi pistola por un lápiz y cuaderno Es que es más fácil componer que rescatar a este gobierno Me he quitado el uniforme y los cerrajes delumbrantes Ahora me he visto de smoking y me he jalado en un pagani Fui tecolote, no lo niego, de poco real y sincero Y todo lo que ahora tengo no es gracias a este gobierno Como canta un toro y vengo de las historias, hago un verso Le he dado un giro a mi vida, ahora soy expolicía He dejado la violencia por una vida más tranquila He de afinar la puntería y dar justo en el centro Ramaguear tu corazón con mis palabras y mis versos Enamorarte es mi meta con mis canciones y rimas Señorita me presento, me dicen expolicía Le he dado un giro a mi vida, de las vivencias hago rimas Toco y canto mis canciones pa' alegrar sus corazones Sobre escenario yo les mando un saludo a los azules No les miento, si que extraño, sirenas, persecuciones Fui tecolote, no lo niego, justo al día mi sincero Oh 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 Gracias por ver el video.